¿Qué onda mucha? En este video te contaremos el próximo encuentro entre Sololá, versus, la nueva Concepción, así que comencemos. Se acerca, uno de los encuentros más esperados de la jornada 10, apertura 2021, de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. La emoción está por llegar, el club deportivo Sololá, enfrentará, al club deportivo la nueva Concepción, en el estadio Xamá, en esta ocasión, el cuadro de la nueva Concepción será el equipo visitante. Recordemos, Sololá se encuentra en la posición número 9, con 9 puntos en la tabla de posiciones. Mientras tanto, la nueva Concepción se encuentra en la posición número 8, con 10 puntos en la tabla de posiciones, esto es después de la jornada 9, apertura 2021. Aquí te contamos la fecha y hora en que se jugará el partido, y en donde lo puedes ver. El encuentro, se jugará este domingo, 19 de septiembre de 2021, a partir de las 9 am, hora Guatemala. Será transmitido por, Ligo Sports Guatemala, lo podrás disfrutar en sus distintas plataformas, en Full HD. También puedes ver el relato minuto a minuto, en nuestra página en vivo, el link te dejaré en la descripción del video. Datos importantes. En el último encuentro de Sololá, perdió en casa ante Malacateco, con un marcador de 0 a 2, en el estadio Xamá, de la jornada 9, apertura 2021. Mientras tanto, la nueva Concepción, ganó en casa ante Xelahu MC, con un marcador de 2 a 0, en el estadio José Luis Ibarra, de la jornada 9, apertura 2021. Sin más que agregar, no te olvides de suscribirte, activa la campanita, y deja tu like, hasta el próximo video.